El Mundial de Rusia 2018 El Mundial de Rusia 2018 venía a pedir de boca para Uruguay. Terminó primero en su serie con puntaje ideal y sin que le convirtieran goles. Luego derrotó al poderoso Portugal y entonces llegó el cruce con Francia. El partido era difícil. Sin saberlo, la selección celeste se estaba enfrentando al que sería el campeón del mundo. Francia anotó el primer gol, pero el partido aún no estaba definido. Y entonces el balón resbaló las manos de Muslera y con él resbaló el sueño de pasar a la siguiente fase. ¿Fue un error de Muslera? ¿Técnicamente el golero estuvo mal? Es como dicen que tendría que haber puesto el cuerpo detrás de las manos, el tiro de Griezmann. ¿Era sencillo y fácilmente atajable? Soy Ernesto Blanco, físico biomecánico, docente e investigador. Acompáñenme para ver qué puede decir la ciencia sobre estas y otras preguntas. Lo primero que hay que tener en cuenta en un tiro al arco es que es tan importante el talento de quien ataja como el de quien patea. Ellas son integrantes de la selección uruguaya femenina de fútbol. Evidentemente su talento para patear fue muy superior al mío para atajar. En el caso del gol a Muslera pasa lo mismo. Para ver si Muslera cometió un error no alcanza con analizar su técnica. También tenemos que ver al pateador. Ya vamos contigo Griezmann. Pero antes vamos a ver a la principal protagonista del fútbol. Hola, soy Telstar, la pelota del Mundial de Rusia. Estoy en un túnel de viento en el que pueden ver cómo se mueve el aire a mi alrededor cuando me desplazo. Debido a las asimetrías de las costuras, a mi alrededor se generan turbulencias. Para ustedes, capaz que esto no es importante, pero para el fútbol sí que lo es. Porque dependiendo de cómo se mueva el aire a mi alrededor, me comportaré de distinta manera y tendré trayectorias que pueden confundir hasta al golero más experto. Si bien todas las pelotas de fútbol tienen la misma masa y el mismo diámetro, estas no son las únicas características que determinan su comportamiento. La Telstar está compuesta de seis paneles sellados térmicamente. Pero para hacer que su comportamiento sea similar al de otras pelotas que se han usado a lo largo de la historia y que no se comporte como una impredecible pelota de playa o una jabulani, se ha dejado una depresión en la zona donde irían las costuras. También se le han agregado rugosidades al resto de la superficie que hacen que su trayectoria sea más estable y predecible a las velocidades típicas de un tiro libre, de un córner o de un tiro de afuera del área, como el de Griezmann. Pero los paneles tienen una forma que hacen que durante el vuelo existan diferencias en las turbulencias que se dan en distintas zonas y eso produce fuerzas impredecibles. Cuando los jugadores me patean, por lo general me dan un efecto que me hace girar sobre mí misma y que me da un movimiento a lo largo de una curva más predecible. Vean acá cómo me pega este jugador y miren la trayectoria que hago. Ya sé que dije que eras la protagonista principal del fútbol, pero me parece que exageré. Una pelota sin que alguien la patee no hace nada, se queda quieta. ¿Sabés que tenés razón? El pie y el talento de la persona que patea es fundamental para que yo cobre vida. Esa forma de patearte sin darte efecto se llama knuckleball o pelota con nudillos. El nombre viene del béisbol, en el cual algunos lanzadores agarran la pelota con los nudillos en lugar de con la palma de la mano para lanzarla de esa manera. Cuando me pegan así, logran disparos mucho más caóticos. ¿Sabés que son muchas palabras? Vamos a practicar. ¿Se animan a tirarme un tiro con efecto? Ya ven, si bien al pegarle con efecto la pelota es más predecible, como ellas son expertas, igual entra. Goles como estos se han visto muchos en tiros libres. Es el caso de este golazo de Luis Suárez ante Rusia. Miren qué trayectoria notable de la pelota. Con esta técnica es más fácil dirigir la pelota al lugar que uno quiere. Siempre y cuando ese uno no sea el golero de Rusia, claro. ¿Se animan a patearme una knuckleball? ¿Vieron esa trayectoria? A último momento la pelota viborea, cambia de dirección. Eso la hace mucho más difícil de atajar, pero implica un riesgo para el pateador. La pelota no se le puede dar mucha precisión. En los mundiales hemos visto muchos goles así. Observen bien este tiro de Japón en el partido contra Bélgica. El balón a último momento se desvía. Como acabamos de ver, en el tiro incide tanto la pelota, con su física de las trayectorias y las turbulencias, como el talento de quien patea para darle dirección y el efecto deseado. Pero para que haya un gol, el balón, impredecible o no, debes sortear un último obstáculo. El golero. Atajar una pelota que viene a gran velocidad hacia el arco puede parecer una cosa sencilla, pero requiere entrenamiento y tomar decisiones en fracciones de segundo. Un concepto importante es el de la velocidad de reacción, que es el tiempo que nos lleva a procesar la información de nuestros sentidos y dar una orden para que el cuerpo responda. Cuando alguien patea al arco, los goleros muy bien entrenados son capaces de tener una velocidad de reacción de 0,15 segundos. Es decir, en poco más de una décima de segundo, leen los movimientos de quien patea y reaccionan ajustando su cuerpo para atajar el balón. Bueno, en este caso, ni velocidad no fue suficiente para prever hacia dónde iba a ir el tiro. Los tiros potentes al arco alcanzan velocidades que llegan a los 100 km por hora. En caso de que el jugador patee a una distancia de 30 metros, el golero tendrá poco más de un segundo, no solo para reaccionar, sino para tratar de alcanzar el balón. Para eso, muchos recurren a una técnica que les ayuda a estar mejor preparados para reaccionar ante los tiros al arco. Esa técnica se llama split step y son esos pequeños saltitos que vemos hacer a muslera en estas imágenes. El cuerpo rebota sobre las rodillas flexionadas, preparándose para salir lo más rápido posible. Con este movimiento, llamado split step, que se usa mucho en tenis para poder devolver los saques más potentes, el cuerpo puede salir a una mayor velocidad. Estudios experimentales muestran que se puede llegar a ganar una décima de segundo, lo cual en tenis implica una distancia de unos 30 cm. Es un movimiento que se usa en situaciones en las que sabemos cuándo debemos empezar a movernos, pero no sabemos hacia dónde. Bien, luego de haber visto algo sobre la aerodinámica de las pelotas, la forma de pegarle para generar efectos impredecibles, algunas técnicas de los goleros, ahora podemos volver al gol de Griezmann y ver cómo reaccionó muslera. ¿Cometió errores técnicos, como dijeron varios comentaristas? ¿Se equivocó al no poner el cuerpo detrás de las manos? El asunto es un poco más complejo. Vayamos a la jugada. Griezmann recibe la pelota a unos 24 metros del arco de muslera. Al analizar la imagen y aplicando un poco de física, podemos calcular que el balón alcanza una velocidad de 25 metros por segundo. Esto quiere decir que Muslera tendrá apenas un segundo para ver hacia dónde patea Griezmann, evaluar cuál será la trayectoria de la pelota, decidir la fuerza y dirección de su salto y, finalmente, saltar en la dirección escogida. Todo eso en este tiempo. Poco o no, volvamos al partido. Tiempo inicial, 0 segundos. Griezmann tiene su pierna en el aire. Aún no tocó el balón. Muslera comienza a hacer el split step para estar pronto ante el posible remate. Tiempo 0,13 segundos. El pie de Griezmann toca el balón. Muslera ya despegó del piso en el split step. Tiempo 0,29 segundos. La pelota ya recorrió 4 metros de los 24. Muslera llega al suelo y ya evaluó hacia qué lado va la pelota. Su tiempo de reacción fue de 0,16 segundos. Tiempo 0,51 segundos. La pelota ya recorrió 13 metros. Como Griezmann le pegó con el efecto knuckleball, la trayectoria comienza a desviarse. Muslera ya está en el aire. Tiempo 0,73 segundos. La pelota avanzó 18,25 metros. Muslera aún no se dio cuenta del desvío del balón y empieza a levantar sus manos. Tiempo 0,81 segundos. La pelota ya avanzó 20,25 metros. Muslera parece darse cuenta de que la pelota va en otra dirección. Como no tiene la capacidad de volar, no puede corregir su salto hacia la nueva dirección que parece traer el balón. Lo único que puede hacer entonces es mover sus manos hacia la derecha, ya que sus piernas todavía están en el aire. Tiempo 0,96 segundos. Muslera alcanza a tocar la pelota con la mano. Su mano está a 35 centímetros del eje de su cuerpo. La pierna izquierda ya tocó el piso. Dobla la rodilla y empieza a dejarse caer hacia la derecha. Tiempo 1,13 segundos. La rodilla derecha de Muslera toca el piso. La pelota ya rebotó en las manos de Muslera y se dirige hacia el arco. Muslera gira sobre su rodilla para buscar el balón. Tiempo 2,24 segundos. La pelota toca el piso dentro del arco. Obviamente, todos hubiéramos querido que esa pelota quedara en las manos de Muslera. Diez manos festejó el gol, y eso es muy loable, pero no alcanza para mitigar la tristeza. Volvamos a la jugada y veremos que Muslera, si bien no atajó la pelota, tampoco cometió los errores técnicos que se le adjudican. Muslera tuvo varios aciertos técnicos. Hizo el split step a tiempo. Se colocó en la bisectriz del ángulo formado por el pateador y los dos palos del arco. Reaccionó en 0,16 segundos. Como posible detalle, se puede señalar que su split step fue especialmente enérgico. Pero eso es algo lógico, ya que esperaba que el tiro del francés fuera cruzado hacia la izquierda. Es prácticamente imposible para Muslera, o cualquier otro golero, darse cuenta si el rival pateará un tiro tradicional, o si rematará con un impredecible knuckleball. En el juego de las probabilidades, Muslera hizo un split step apostando por lo que sucede la gran mayoría de las veces. Además, esta técnica es la que le permitió tantas veces llegar a desviar tiros casi imposibles para la alegría de todos los uruguayos y también de su equipo en turismo. En el segundo gol de Francia contra Uruguay, tal vez haya pesado más el talento de Griezmann para pegarle con el efecto knuckleball, y su buena suerte que la refinada técnica de Muslera. Después de todo, el fútbol se trata de eso, de dos rivales enfrentados con sus defectos y sus virtudes. Mirar las cosas cotidianas desde otra perspectiva puede ser muy divertido y enriquece nuestras vidas. De eso se trata la ciencia y también el deporte y el arte. Estamos conectados con el universo y nuestros semejantes, tanto a través del movimiento y el juego, como a través del pensamiento y el lenguaje. Corremos y atrapamos una pelota mientras predecimos el movimiento y mientras vamos entendiendo las leyes de la física. Seguimos reglas y respetamos a compañeras y rivales mientras vamos aprendiendo a hacernos preguntas y a comunicar nuestras ideas. Tanto el deporte como la ciencia son actividades que nos conectan con las generaciones anteriores. Son grandes viajes a través del tiempo. Nos inspiramos en aquellas y aquellos que lo intentaron antes que nosotros. Aprendemos de los logros, el esfuerzo, la dedicación y el talento de aquellos que nos precedieron. Pero también aprendemos de sus errores y mejoramos. En todos los casos, no debemos olvidar que la victoria y la derrota son dos impostores que rápidamente se disfrazan uno del otro, que se necesitan para darle sentido al juego y a la vida, pero que no debemos tomarlos demasiado en serio. De la derrota, nace la mejora, de una futura victoria nuestra o de alguien más. La victoria nunca es para siempre. Pero deporte y ciencia no son cosas separadas. Son dos maravillosas formas de enfrentar la adversidad. Son dos expresiones de una misma cosa. Nuestra naturaleza humana. Son dos expresiones de una misma cosa. 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 Gracias.